bienvenidos a casa blog chicas y chicos espero que se encuentren bien que tengan un lindo día aquí son las 10 de la mañana ahora me tocó limpiar mi patio miren tenemos mucha basura tenemos cosas que recoger acomodar en su lugar miren hubo mucho viento y este se cayó la maceta ahorita la vamos a levantar también tenemos una caja y que mi esposo compró una taza de baño y ahí se quedó la caja entonces ahí tenemos botes juguetes y acá tenemos más cosas chicas también que recoger tenemos mucha basura si la mira todo eso lo que vamos a hacer vamos a recoger ahorita entonces chicas pues a motívense a limpiar su patio y comenzamos como ven miren les quiero mostrar este es que mi esposo acaba de hacer ese cuartito entonces por eso tenemos mucha madera aquí tirada cortadas también y tenemos ahí otras tablas que pintamos por eso tenemos este mucha basura chicas porque todo esto es lo que sobró de la madera si ven entonces eso es lo que vamos a recoger pero vamos a limpiar ya cuando cuando venga mi esposo de trabajar y los muchachos entonces yo voy a limpiar nomás lo que yo voy a poder y cuando venga él este ya él va a recoger lo más pesado mire chicas allá también está la traila también ve que tienen basura entonces es lo que vamos a limpiar chicas miren así quedó el cuartito mire quedó muy bonito es la primera vez que hace un cuartito un storage pues para guardar las cosas que que necesito guardar que tengo ahí en los clóset tengo los clóset llenos chicas de cosas entonces eso es lo que vamos a hacer el día hoy ese es el perro de mi vecino bueno chicas entonces ahorita como les dije vamos a comenzar a limpiar y Gracias por ver el video 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 Ya nos dan algo de dinero Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Ya casi? Ya casi La voy a juntar toda esa basura La voy a echar al bote de la basura y le falta barrer también de que lado y ya listo después seguiremos con lo demás y también estaba barriendo mi esposo y también va a poner silicone ahí toda la orillita para que no entre agua Ahí está Jacqueline, miren Con esta niña Miren chicas Yo ya limpie y mira como dejó ahora ella Eso pasa verdad Cuando hay niños chiquitos Uno limpia y ellos ensucian Ahí está mi esposa ya poniendo el silicón Seguiremos limpiando Miren Como ven chicas ya andamos recogiendo La basura, mi esposo ahorita está ayudándome Ya me miró que me cansé Y ahora dice No dámelo a mí, yo te ayudo Ahora nos falta ese Y este puñito que está aquí Y ya, nos falta acomodar Esos ladrillos también que están ahí Esos ladrillos Pero no sé dónde los vamos a poner También me falta Acomodar esa mesita Que está ahí con madera Yo creo que la voy a meter a ese A ese cuarto que está ahí La mesita Y seguiremos chicas Bueno chicas Espero que les guste el video Este, ya miran Todo lo que limpiamos Y nos faltan todavía más cosas Pero ya nos alcanza el tiempo Ya saben que se oscurece Muy temprano Entonces este es todo lo que vamos a hacer ahora Y esperemos que otro día ya Este, terminemos lo demás Pero gracias por acompañarme Y suscríbanse Denle like Y comparten Y hasta luego Bye chicas